Se acercan las elecciones municipales y aquí en TV Sur queremos que usted conozca a cada uno de los candidatos a la alcaldía por Pérez Celedón. Este viernes 24 de enero a partir de las 8 de la noche, nuestra invitada será la aspirante por el Partido Liberación Nacional Cine Espinosa. La candidata afirma que tienen un plan integral donde se incluyen los caminos, deportes, actividades sociales y recreativas, infraestructura y demás. Bueno, nosotros tenemos un proyecto total, es un proyecto, no tiene proyectitos, digamos, porque un cantón como Pérez Celedón no se puede desarrollar con proyectitos, como decir voy a hacer esto y esto y esto. No, nosotros tenemos un proyecto integral que llamamos, es un proyecto que tiene siete ejes donde vamos a abordar, digamos, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo y con el bienestar de la gente. Una de las necesidades que afirman que encuentran es la falta de apoyo a los productores, lo que considera necesario la creación de una oficina especial en ese sentido. Nosotros de llegar a la municipalidad vamos a crear una oficina para apoyar a los productores del cantón en todos los campos que requieren los productores del cantón. Es decir, que la alcaldesa municipal se convierta en la líder que va a ir adelante de los productores para lograr que estos tengan el apoyo que requieren para salir adelante. Y es que un tema que afirma que quedó en el pasado fue el plebiscito revocatorio de mandato, por medio del cual su esposo Luis Mendieta fue destituido como alcalde en el 2011. Tiene que ver, digamos, el periodo que don Luis pasó y lo que vivimos con el plebiscito. Yo creo, Carmen, que son lo que le decía al principio otros, tengo otros argumentos, tengo otras cosas que me mueven, digamos, el pedido de mis amigos, el pedido de mucha gente que cree que yo puedo realmente liderar la municipalidad y que pudiera hacer un buen trabajo como lo he hecho en la institución donde he trabajado por 36 años. Así que, digamos, la página del plebiscito ya está sellada, está guardada. Indica que de llegar a la municipalidad no habrá ninguna persecución. La actitud de un administrador y la actitud de un líder correcto, digamos, que tengo que llegar a ver cuál es el trabajo que está haciendo, como lo he dicho en otras oportunidades, qué trabajo está realizando cada uno de los funcionarios y funcionarias de la municipalidad. Si están bien nombrados, si tienen los atestados, si están haciendo las tareas adecuadas para el cantón y si están trabajando en beneficio del cantón, yo creo que nadie tiene que temer a Cine Espinoza. Yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a hacer un trabajo de calidad y si la gente está haciendo, los funcionarios están haciendo un trabajo de calidad y tienen los atestados y fueron bien nombrados, nadie tiene que temerlo. En cuanto a las denuncias publicadas supuestamente por actos de corrupción en el IMAS, donde trabaja, también habló. Amarillista, hablando cosas sin tener las pruebas en la mano y entonces lo único que tenía la prueba es lo que dicen que hay una denuncia, que pusieron en el medio, pero lo demás que dice, imagínense que ninguna directora regional de la institución donde yo trabajo puede hacer nombramientos. Eso los hace, después de un proceso riguroso de recursos humanos, lo hace el gerente. Conozca más sobre lo que aspira Cine Espinoza para el cantón y sobre su posición ante diferentes cuestionamientos. Este viernes nuestra invitada será la candidata del Partido Liberación Nacional.